¡Papadre! ¡Papadre! ¡Ay! ¡No lo había visto! Aarón, bájate un poquitín porque la de atrás es... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Echa la foto! ¡Echa la foto! ¡Pero tiene batería el móvil, ¿no? ¡Cállate! ¡Como te ha ido! ¡Te has conocido la felicidad! ¡Cállate! ¡Como te ha ido! ¡Te has conocido la felicidad! ¡Cállate! ¡Como te ha ido! ¡Te has conocido la felicidad! ¡Huellas vacías! ¡Como te ha ido! ¡Te has conocido la felicidad! ¡ hike! ¡Cállate! 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 ¡Agué, no! ¡Bien! ¡Agué, no! ¡Bien! ¡Agué, no! ¡Bien! 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 ¡Y cinco años! ¡Bien! Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar, dile que no quiere, que le coma la cabeza. ¡Agué, no! ¡Bien! Las chicas tienen algo especial, las chicas son guerreras, desde el perfume con medias de cristal, las chicas son guerreras, en las revistas o todo natural, las vidas son guerreras, que es una barra con pinta colegial, las chicas son guerreras. ¡Oh! ¡Ah! 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 Las chicas son guerreras. ¡Agué, no! Las chicas son guerreras. ¡Oh! Las chicas son guerreras. ¡Agué, no! Las chicas son guerreras. ¡Ah! En una noche loca para mí Te comeré a besos a ti En una noche loca para él Te comeré a besos a ti En una noche loca para él ¡Vamos, chicos, arriba! ¡Conmigo! ¡Sato Reinal con la chara en la bucicé! ¡Con la verde! ¡Con la chara en la bucicé! ¡Con los cristos! ¡Sato Reinal con la chara en la bucicé! ¡Con los cristos! ¡Sato Reinal con la chara en la bucicé! ¡Con los cristos! ¡Otra vez! ¡Sato Reinal con la chara en la bucicé! ¡Con los cristos! ¡Sato Reinal con la chara en la bucicé! ¡Con los cristos! ¡Sato Reinal con la chara en la bucicé! ¡Con los cristos! ¡Sato Reinal con la chara en la bucicé! ¡Con los cristos! ¡Sato Reinal con la chara en la bucicé! Yo soy sexy, sexy, sexy Por la mañana, por la tarde o por la noche Yo soy sexy, sexy, sexy Sobre la cámara, si me la oiré con él ¡Vamos, chico, pa' arriba! ¡Vamos, chico, pa' arriba! ¡Vamos, chico, pa' arriba! Sube la mano pa' arriba, mano pa' abajo Vamos pa' un lado, pa' otro lado Sube la mano pa' arriba, mano pa' abajo Sube la mano pa' arriba, mano pa' abajo Vamos pa' un lado, pa' otro lado Sube la mano pa' arriba, mano pa' abajo Vamos pa' un lado, pa' otro lado ¡Tolmundo! ¡Tolmundo! Thenmundo! ¡Tolmundo! Thenmundo! Hoy los ritos, de ese país, de ese propio mundo que nos tenemos en el corazón, así que, ¡os ganamos! Vente fiesta, con la Wysike, con la Wysike, con la Wysike, vente fiesta, con la Wysike, con la Wysike, vente fiesta, con la Wysike, con la Wysike, vente fiesta, con la Wysike, con la Wysike, vente fiesta. Vente fiesta, colagües y quen, colagües y quen 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hijался la última y me voy a tirar un triple estado. Y les voy a contar, cuando vayamos a otros pueblos de Maracanco, hemos ido a Villa Periana, el otro día se les llevamos a la opción de la entrega, y siempre nos les voy a contar. Oye, ¿qué quito es lo mejor? ¿Es esto nosotros? ¿Quién sabe lo que vamos a cantar? ¡Quito de Abel a lo mejor! 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 ¡Quito ¡Gracias!